¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB transmitiéndoles ahora desde la colonia Infonavit CTM esto sobre la avenida Las Torres y en el cruce con Marcelino Barragán en donde las autoridades municipales y el personal de una empresa de seguridad privada toman conocimiento acerca del robo también a esta tienda Oxxo son los mismos sujetos los mismos sujetos quienes están tal parece tal parece que están estudiando los pasos de la policía y están realizando los atracos a las tiendas Oxxo por lo tanto pues bueno ya se ha activado el protocolo de seguridad para que las tiendas Oxxo que se encuentran operando y no nomás las tiendas Oxxo Farmacias Guadalajara todos los negocios que están operando ahorita de noche pues bueno estén alerta y tomen las precauciones necesarias también el personal de seguridad privada está activando su personal para que se estén alertas estén atentos ante esta situación son cuatro tiendas Oxxo las que se han registrado en esta noche que han sido atracadas lo que viene siendo la avenida de los Tules y Guacamayo la que viene está la que está en la González Gallo y la calle Estrella esta que se encuentra aquí en Marcelino García Barragán y en cruce con la avenida Las Torres y además también el Oxxo que se encuentra en el cruce de las calles de Independencia en su cruce con Francisco y Madero en la delegación de Iztapa en la zona centro de la delegación de Iztapa como la repito en los cuatro Oxxos han llegado los mismos sujetos cuatro sujetos uno incluso anda hasta chancludo sin chanclas otros andan en sandalias otros andan en short andan como que si tuvieron alguna fiesta se les acabó el el la la tomadera al pisto por así decirlo pues y se dedicaron a atracar las tiendas Oxxo están asaltando con desarmadores traen unas navajas viejas de acuerdo a lo que comentan las afectadas los los afectados pues de las tiendas Oxxo y pues bueno en los cuatro se han llevado dinero en efectivo y principalmente bebida embriagante se están llevando botellas y en este en este de aquí del infonavit incluso tuvieron el descaro de hasta subir algunas algunos cartones de cerveza los elementos de la policía municipal están implementando el operativo de búsqueda se ha pedido el apoyo incluso del personal del personal de vialidad municipal para cualquier situación es decir información que puedan localizar al respecto pues bueno den con el paradero de estos sujetos son cuatro tipos que de acuerdo a las cámaras de seguridad y de acuerdo a la información que están proporcionando al a los elementos de seguridad pública municipal son los mismos sujetos que han atracado las tiendas Oxxo que ya les mencionamos soy Adrián de los Santos de Noticias PB y si usted tiende está atendiendo una tienda Oxxo un kiosco una farmacia Guadalajara o cualquier negocio que esté operando en estos momentos pues bueno tome sus precauciones estos delincuentes andan desatados el día de hoy y por ello las autoridades municipales pues bueno están revisando vehículos están realizando el operativo correspondiente a fin de poderlos frenar rápidamente hace unos momentos revisaron a unas personas ahí por la zona del fraccionamiento parque Las Palmas en donde pues bueno lamentablemente daban con las características se molestaron por la revisión sin embargo pues bueno hay que entender que las autoridades municipales únicamente están realizando su trabajo y buscan buscan detener a estos sujetos que se han dado a la fuga tras atracar estas estas tiendas Oxxo que se encuentran operando en estos momentos los vamos a dejar con esta imagen y un momento más la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit soy Adrián de los Santos muy buenas noches